Pues sigue en un estado delicado Acapulco dos semanas después del impacto del huracán Otis y creo que es importante hacer un llamado a que todos sigamos colaborando. Muchos, yo sé, ya donamos, pero creo que no vamos a tener que donar una vez, vamos a tener que donar muchas veces porque la necesidad se mantiene. Así que, bueno, pues en la medida en que cada quien pueda, y estoy seguro que todos podemos en alguna medida hacerlo, pues hay que acordarnos de Acapulco, de lo que está pasando. Muchas personas que se han quedado sin casa, se han quedado sin trabajo y además están en una condición delicada porque la venta general de comestibles apenas se está recuperando y pues mucha gente no tiene dinero en efectivo para comprarlos, así que no nos olvidemos de eso. Dicho eso, voy a platicar ahora con Larry Rubin, presidente de The American Society de México, que es la organización que agrupa y representa a los estadounidenses que viven en México, pero también a las empresas estadounidenses y a las organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Y lo hago porque creo que tiene Larry cosas importantes que comentar justamente sobre la ayuda al Estado de Guerrero. ¿Cómo estás, Larry? Me da gusto saludarte. Pascal, buenos días, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido estadounidenses en lo individual, residentes en México, empresas, organizaciones no gubernamentales que están afiliadas a The American Society en cuanto a ayudar a Acapulco a volverse a poner de pie? Claro, claro, Pascal. Mira, pues al principio nuestras 130 ONGs estadounidenses operando en México tuvieron dificultades en poder donar porque se le estaba exigiendo que se le entregara todo al gobierno. Y por temas de cumplimiento y ética a nivel mundial no hacemos eso porque nuestros donantes nos exigen que les garanticemos que le llegue a las personas en necesidad. Y no hay forma de hacerlo si se le entregamos un tercero y este sea el gobierno o quien sea. Pero afortunadamente después de una negociación importante con el Ejército, con Sedena, con la Secretaría de Economía, les hicimos entender que para que fluya, y de igual forma porque no tienen la capacidad de ellos hacerlo todo, pues necesitábamos hacerlo directamente nosotros, lo cual ya empezamos a hacer. Estas 130 organizaciones, muchas de ellas ya iniciaron sus trabajos a través de... pues algunas tienen operación en Acapulco, por ejemplo el Club Rotario tenemos como 8 o 10 en Acapulco presentemente, algunos de ellos evidentemente también fueron víctimas del huracán, pero ya hemos podido empezar a donar. Una de ellas, United Way, por ejemplo, tiene muy focalizado que hay que empezar a reconstruir las escuelas que generalmente se olvidan en este tipo de desastres y son tan prioritarias para que los niños puedan regresar a la normalidad. Entonces ese va a ser uno de los proyectos que esperamos concluir, pues esperemos a fin de año para que los niños ya puedan regresar a las aulas. Y bueno, pues en esas hemos estado. La verdad, como tú muy bien apuntas, no va a ser suficiente lo que actualmente se está haciendo, se tiene que hacer más. Y por eso hemos estado en una campaña permanente en Estados Unidos para promover el hecho de que los americanos, que son tan generosos después con su cartera, en donar, pues que lo hagan. Y hoy en día estoy en Houston haciendo eso mismo. Y pues vamos a estar promoviendo el que más americanos se sumen para que Guerrero se pueda levantar nuevamente, porque hay mucha, mucha, mucha necesidad. Además, Larry, pero que te interrumpa, yo creo que ni siquiera es necesario explicarle a los estadounidenses qué es Acapulco, dónde está. Creo que hay tanto conocimiento de Acapulco. Bueno, hasta un expresidente de Estados Unidos hizo su luna de miel ahí. Entonces, la verdad es que no hace falta, ¿no? Y eso ayuda mucho, me imagino. Eso ayuda bastante. De igual forma, por ejemplo, Houston, Nueva Orleans, pues sufrieron de Katrina, te acordarás, hace unos años. Entonces, entienden perfectamente lo que puede ser un huracán categoría 5. Y precisamente lo que queremos demostrar es que la situación hoy sigue siendo precaria. Ya hemos mandado a médicos, una de las organizaciones, Medical Impact, ya ha estado en, no nada más en Acapulco, sino en las zonas aledañas, porque pues no hay que olvidarse que no nada más es Acapulco, sino también los pueblos y las demarcaciones locales que están ahí cerca. Y de igual forma, tenemos a médicos del Hospital ABC que también están donando su tiempo. Entonces, la realidad es que mucha gente se ha solidarizado con la causa, pero la realidad es que la necesidad es tan grande que no podemos olvidar que este trabajo va a tener que continuar probablemente muchos, muchos meses más. Oye, ya ves que acá hubo una polémica por la declaratoria de emergencia, que primero incluía 47 municipios y luego se bajó a dos. En la ayuda que están distribuyendo estas 130 organizaciones no gubernamentales estadounidenses, ¿están proponiendo ustedes llegar, porque ahora me mencionabas el tema de los pueblos, ¿están proponiéndose llegar más allá de Acapulco y Coyuca? Sí, definitivamente ya lo empezamos a hacer y vimos que la necesidad todavía es más grande, porque ahí en muchos casos no ha llegado y probablemente no va a llegar en semanas ayuda, particularmente de salud, que eso es lo que más nos preocupa, que haya algún tipo de virus dado por las condiciones en las que se encuentran, y particularmente también hemos hablado con las empresas americanas para que de igual forma sean generosas en sus donaciones hacia Acapulco a través de estas 130 ONGs, y sí, pues el caso es que tenemos que atender a los más afectados, y no nada más es en Acapulco, sino en todas estas áreas conurbadas de Acapulco que fueron afectadas severamente. Oye, Larri, entonces ya no hay obstáculos, ya no hay, digamos, ya no se les pide que la ayuda se canalice a través de alguna agencia gubernamental mexicana, ¿verdad? ¿Lo pueden hacer directamente? Ahora sí ya lo podemos hacer directamente, al principio pues fue uno de los impedimentos tan importantes que tuvimos, pero rápidamente buscamos el resolverlo, porque definitivamente ni el gobierno iba a poder solo, y tampoco era una alternativa viable para los donantes, y afortunadamente ya se pudo resolver eso, las autoridades ya están cooperando con nosotros, y de igual forma estamos buscando que a través de nuestras empresas, pues particularmente las que también tienen venta al consumo, los supermercados y demás de origen estadounidense, pues puedan reanudar sus labores lo antes posible, pues para que Acapulco vuelva a cierta normalidad, igualmente que los pueblos, pero tú también apuntabas que el problema no nada más es este tema tan grande, sino que muchos se han quedado sin trabajo, y probablemente no van a tener trabajo, sino hasta algún tiempo el próximo año, si todo va bien. Es que hay que ponernos en los zapatos de estos acapulqueños, o sea, imaginarnos que de repente de un día para otro nos quedamos sin casa, sin cama, sin vehículo, sin ingreso, ni siquiera se puede llevar a los niños a la escuela, porque no hay escuela, y además en medio de todas estas dificultades, pues ver qué es lo que va uno a comer ese día, entonces la situación realmente es delicada. Y sabes que añadiría, perdón por interrumpir, que también con un grave riesgo de enfermedades, porque ese es otro de los temas por la suciedad mugre y basura que hay. Sí, porque además, aparte de esta acumulación de potenciales patógenos, la gente que normalmente no está comiendo lo que debiera, pues es más propensa a enfermarse. Entonces, sí, es una situación muy, muy delicada, y qué bueno que la American Society esté participando. Oye, ¿hay algún lugar? Digamos, porque puede haber personas que... Afortunadamente hay muchas opciones para donar, y por eso te lo pregunto, habrá personas que al estar escuchando esta conversación, digan, bueno, yo quiero donar a través de alguna ONG afiliada a la American Society, o alguna empresa estadounidense, ¿hay algún lugar a donde poder acudir? Claro, mira, pues si nos escriben por las redes, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, inclusive la página web, les podemos dar una serie de alternativas, ¿verdad? Dependiendo en qué se quisieran focalizar, tenemos organizaciones que apoyan a la reconstrucción de vivienda, otras decíamos las escuelas, otras, pues evidentemente víveres, y otros en salud, ¿no? Entonces, la gama para poder apoyar es grande, y definitivamente nos gusta darle opciones al donante para que esta donación se vaya en lo que ellos más quisieran enfocarse, y definitivamente si se meten a las redes o páginas del American Society, y cualquier pregunta que tengan nosotros con gusto, los canalizamos directamente con estas ONGs, para que también puedan apoyar algunas de las causas que tanto necesita Acapulco y Guerrero. Bueno, Larry, y esto nada más para enfatizarlo, ¿no? Esta ayuda que quienes nos estén escuchando y donen a través de la American Society, esta ayuda va a llegar directamente a los acapulqueños. Exactamente, y es parte del cumplimiento que tienen que dar estas ONGs internacionales, porque tienen operaciones las ONGs estadounidenses en muchos países del mundo, entonces los donantes, y muchos que son grandes donantes y empresas, pues exigen este nivel de transparencia de que se pueda apuntalar exactamente a que se le está dando a la víctima o al afectado, entonces esa es nuestra prioridad más grande con las ONGs estadounidenses. ¿Lo pueden hacer en especie, pero también en efectivo, si alguien prefiere? Exactamente, lo pueden hacer en especie, lo pueden hacer en efectivo, de igual forma necesitamos voluntarios, ¿verdad?, para los que quieran a lo mejor, por ejemplo, ayudar a reconstruir casas, entonces todo sirve, ¿no?, y la verdad es que estoy seguro que muchas miles y miles de personas van a estar agradecidas con esta ayuda. Bueno, pues muy bien, entonces a través de las redes sociales que ubiquen a la American Society y a través de esta manera, pues pueden canalizar la ayuda en el formato que prefieran y también, me decías, Larry, destinado al proyecto que quieran. Exactamente, al proyecto que ellos quieran y de igual forma, pues habrá jóvenes y adultos que quieran ser voluntarios, entonces siempre que sea seguro los llevaremos a las áreas de apoyo, pero tenemos un eje que particularmente se enfoca en la reconstrucción de vivienda para zonas marginadas, entonces esta también es un área muy importante que habrá que focalizar. Bueno, te dejamos chambear allá en Houston, que seguro tienes mucho trabajo y por tu conducto le mandamos un gran abrazo a la comunidad estadounidense en México que sabemos que nos escucha en diferentes partes del país, en Jalisco, en Guanajuato, en otras partes, así que a través tuyo le mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Pascal, y agradecido por tomarme la llamada. Gracias, gracias, Larry Rubin. No, bueno, agradecidos nosotros con él que nos dio esta información que pues es muy relevante para quienes están pensando en ayudar, pero no han decidido exactamente cómo lo quieran hacer. Hay muchísimas opciones, no faltan opciones, desde luego está la de la Cruz Roja que siempre es una garantía, una garantía de que la ayuda va a llegar a las personas que la necesitan y pues hay muchas opciones, cada quien escogerá la que prefiera, la que lo deje más tranquilo, más satisfecho, pero lo que sí es que todos tenemos que ayudar en este momento a Acapulco, así que basta con que escojamos una vía y ahí canalicemos nuestro esfuerzo.